Música Gente, hoy cumplo 15 años y voy a tirar la casa por la ventana, ¡loco! Che, ¿qué onda con la mina que estabas saliendo? Nah, hablamos un poco, pero me cortó el rostro. Che, ¿pero viste quién está acá? Trini, ¿qué pasa, fiera, con Trini? Uh, no, a esa le faltan unos caramelos en el frasco. Ay, ¿qué se comió? ¡Mi caramelo! ¡Mi caramelo! Ey, amiga, ¿querías a veces te lo van a comer o no? Ay, no, amiga, ¿sabes que no me gustan los negros? Es joda, amiga, mirá, es un bombón. Mirá que si no te lo comés vos, me lo como yo. Dice Katy que viene de morado. ¡Ahí está! Es buena remera. El morado es lo que se viene. ¿Y la Yuli? No sé, parece que se quiere tomar el palo. Che, Yuli, me encanta esa mía. ¿Quieren la Eva? No, la otra. Es muy fiera. Va, si yo te he visto comiendo bichos. ¿Te comiste una mosca? Me parece que vos te estás comiendo en un viaje. Ah, mi boleta no es mayor. Uh, Nati, dejá de romper los huevos. Oh, loca, acá no se puede hacer nada. Che, Nati, ¿dónde vas? Me está hasta acá clavada. Uy, perdón, me colgué. Eh, weu, mirá esos dos se están en una matraca. Si va a no ser que le vio, ¿tiene una voz de pito? Mirá, para mí le querés arrachar el piso. ¿Qué haces? Volá de acá. ¿Qué onda? ¿De qué hablás? Nada. Hablando de Floppy. Nunca pude estudiar Derecho. Che, qué buena Gugu, si no alguna vez te llenó. ¿Será Duxi? Che, ¿así que conociste a mi viejo? Sí, hablé con él. Es un plato. ¡Papá! No hay el plato para salir, no hay el plato para salir, mami. Dale, ¿qué plato para salir? ¿Qué plato para salir? Eh, la verdad, a la puerta y mandate a mudar. Bueno, listo. Che, vos estás rellegando acá, loco. No, 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 cuando veas estas fotos te molís. ¿Ves? Ah, si la creyeron. Les digo lo que les dije. Chicos, ¿trajeron el dulce de Megrillo? No, trajimos la batata. Che, para mí todos estos son todos los maracas. ¡Adiós! 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 Gente, eso... ¡Ahhh! 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 ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé! ¡La Zapatiza Gata! ¡Es por lo menos! ¡Las venidas! ¡Ja ja ja! ¿Tiene una cara de pito? ¡No! 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 ¡Eeeh! ¡Eeh! Te quedaste como ¡Eeh! ¡Ahí estarás! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo con ella! Va, se abote. ¡Tegarra! ¡Eeeeh! 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 ¡Con la cola! ¡Para Dani, porque no puedo con ella! ¡Para! Es que no lo rompa, de verdad, los huevos. porque salen caros. Quiero salir en el video, todo. ¿Qué onda? ¿De qué hablas? Nada. Mamiéndote. ¡Dale! ¡Pago! ¡Llega! ¡Apullele! Y le pedí plata a papá, me dijo, tu mamá me la gasta todo, entonces me dijo, así no sale. ¡Apú, ap! ¡Apú, ap! ¡Apú, ap! ¡Apú, ap! ¡Apú, ap! ¡No! ¿Es de prueba? Sí, prueba. ¡Ja, ja, ja!